José Luis Burgos se desempeñó este año al frente de la Secretaría de Nivel Medio de UNTER y José Luis, ¿cómo ha sido este año de trabajo, este ciclo? Un año muy importante para todo el nivel medio. En febrero del 2018 se realizó la titularización de los compañeros que se desempeñan en el área práctica de las escuelas técnicas. Los jefes de sección y jefes general de enseñanzas prácticas, que además permitió a través de un trabajo que se realizó en forma conjunta desde el Consejo Directivo Central y la vocalía poder reconocer a los jefes general de enseñanzas prácticas y a los directores de escuelas técnicas con una variación en el nomenclador que facilitó y destrabó lo que sucedía, una gran inequidad con estos compañeros en relación a la prestación laboral que estaban desarrollando. Posteriormente, quienes titularizaron como jefes general de enseñanzas prácticas tienen la posibilidad de estar participando hoy en el concurso de ascenso de directores y esto también es un logro inédito para todo lo que es la enseñanza técnica profesional. Siguiendo en este campo de la enseñanza técnica profesional, a partir del ciclo lectivo 2019, Río Negro va a ser la única provincia en la Argentina que va a estar llevando adelante una nueva cohorte del profesorado de enseñanza técnica profesional. Hay preinscriptos alrededor de 600 compañeras y compañeros a lo largo de los 33 centros de educación técnica que contiene la provincia y esto, si bien teníamos índices que era importante la demanda, jamás pensamos que iba a ser tan importante. Sin lugar a dudas, esto va a permitir a muchos compañeros y compañeras poder acceder a un título docente de manera de lo que siempre exigimos desde la organización gremial, de la formación en servicio de todos y todas los compañeros y compañeras. Se comenzó a trabajar también en jóvenes y adultos, conjuntamente con el nivel primario en la construcción del diseño curricular. Estamos trabajando en forma conjunta con la compañera Alicia Shuma, que es de San Carlos de Bariloche, en la construcción de este nuevo diseño curricular, con muchos aportes por parte de la gremial y con una visión bastante importante donde en forma conjunta se observa y se piensa la enseñanza de jóvenes y adultos en forma espiralada, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Y esto es importante teniendo en cuenta lo que está sucediendo a nivel nacional donde algunas escuelas nocturnas se están cerrando aquí en Río Negro con la participación de la UNTER, se está trabajando en mejorar todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros jóvenes y adultos. En cuanto al ingreso, el ingreso para el nivel medio está pautado para agosto del 2019 con un trabajo muy importante que van a desarrollar y están desarrollando los compañeros de la Junta de Clasificación. El nivel medio no lo va a hacer al igual que inicial y primaria a comienzos del año 2019, sino que por la complejidad del mismo se postergó para agosto. Pero esto también le va a llevar estabilidad laboral a nuestros compañeros y compañeras que sabemos que en la docencia poder titularizar la mayor seguridad que tenemos. Y en cuanto a las escuelas medias comunes, diurnas, donde se lleva a cabo el proyecto ESRN, este año comenzó la figura del REVE, que es una figura que vino a reemplazar a la figura del CIPE, donde es una figura muy necesaria para todo el proceso educativo de nuestros jóvenes. Es un espacio que está en construcción y lo que podemos indicar es que se alcanzó la estabilidad de los compañeros, ya que a diferencia de lo que sucedía el año pasado, a partir de este ciclo lectivo, se comenzó a hacer cada cargo, a ser designado al igual que cualquier otro cargo del sistema educativo, a través de un listado, ya que se establecieron cuáles son las incumbencias para cubrir ese cargo. Y se sigue trabajando para la ampliación de las mismas. Se ha trabajado en el monitoreo de cómo se está desarrollando este proyecto educativo. Para la tercera semana del mes de enero del 2019, ya se ha pautado una reunión con la DES para ir analizando cuáles son las necesidades que desde el gremio se ha detectado con respecto a la ESRN. Sin lugar a dudas, un año que ha sido con muchos logros, con mucho trabajo y el deseo para todos los compañeros y compañeras del nivel medio de seguir acompañándolos desde la Secretaría y esperando un 2019 con más justicia social y sobre todo con más derechos para los trabajadores de la educación. Queremos que cierres este balance con agradecimientos a las personas, a las instituciones, a las secretarías con quienes trabajaste mucho durante este año. Sin lugar a dudas, todos los compañeros del nivel que siempre van acercando ideas, no solo en los encuentros provinciales que siempre hacemos, tanto para jóvenes y adultos, para escuelas técnicas o para ESRN, sino también a todos los compañeros que se comunican telefónicamente, vía mail, atendiendo no solo necesidades puntuales de cada uno, sino también con sugerencias que siempre está bueno, porque permite tener una visión más amplia. Y con el resto de los compañeros hemos trabajado mucho con la Secretaría de Nivel Primario, con la Secretaría de Educación Especial, con el compañero también a cargo de nivel superior, con los compañeros de la Escuela de Formación, Rodolfo Walsh, sin lugar a dudas a través de la Secretaría correspondiente de Educación. Y un especial agradecimiento a la compañera Sandra Echeroni, con la que hemos trabajado fuertemente en lograr que muchas de estas cosas que hemos relatado pudieran concretarse a través de su representación en la vocalía. Y como siempre, al Consejo Directivo en pleno, que siempre somos realmente un verdadero equipo de trabajo, que nos apoyamos entre todos para poder lograr cada vez más derechos para los trabajadores. ¡Gracias!